Bien, continuamos en este histórico debate en vivo desde Comodoro Rivadavia con los 5 candidatos a gobernador que van a estar compitiendo el próximo 30 de julio en la provincia de Chubut. Hay una enorme expectativa, nos ha desbordado el público. Aquí en este salón de eventos hay gente de pie, no nos alcanzaron las sillas. Algunos han venido acompañados por su compañero y compañera de fórmula. Y agradecemos por supuesto a los medios, colegas de la provincia de Chubut incluso de la vecina provincia de Santa Cruz que están retransmitiendo este asunto. Así es, en este segundo bloque vamos a comenzar con el desarrollo de los ejes temáticos. Recuerden que los candidatos van a tener un minuto 30 en este caso para exponer. Después posteriormente se va a sumar un minuto adicional en que podrán hacer alguna réplica o ampliar algún concepto y posteriormente el libre intercambio entre todos de 5 minutos en total. Comenzamos entonces con el eje calidad institucional, seguridad y justicia. En este caso le corresponde iniciar a César Treffinger, candidato por el Plitz. Adelante su tiempo, César. Buenas noches, chubutenses. Vamos a desarrollar dos de los ejes y el tercero va a ser en la réplica. Calidad institucional. En Chubut está desapareciendo. Por culpa, claro, de los mismos de siempre. Enquistados en el poder hace tantos años. Quienes se llevaron en muchas ocasiones la voluntad del pueblo y las leyes por delante. Lo vimos todos. Por ello tenemos en la provincia cada vez peor. Tenemos menos salud, menos seguridad, menos educación. Altos niveles de corrupción, desidia e inoperancia. Son la causa de que como sociedad estemos hartos de esta gente y sus prácticas deshonestas. Debemos actuar urgente y volver a recuperar los valores, dándole cumplimiento a las leyes y volver a poner la credibilidad otra vez en la institucionalidad. En materia de justicia proponemos colaboración entre sistema judicial, educativo y ONG para atender menores en riesgo como prioridad. También la aplicación muy restrictiva y expresamente contemplada normativa de la probation solo a delitos menores. Reducción del rango discrecional de pena librado a criterio del juez. Se impulsará la reforma también del código procesal penal con el fin de modificar la modalidad en la que se determinan las penas en los casos de reincidencia. Concurso de delitos, acumulación procesal de acciones penales y unificación de las penas. Todas y cada una de las conductas delictivas serán castigadas de manera autónoma y serán severamente sancionadas en caso de reincidencia y acumulación de causas. Muchas gracias. Gracias. Gracias César. Vamos a escuchar ahora la palabra de Juan Pablo Luque, candidato de Arriba Chubut. Adelante. Ya dije que el Estado no está funcionando bien en Chubut. Y esto afecta la seguridad jurídica y los derechos de los chubutenses. Mi plan contempla una nueva estructura estatal que garantice orden, control y capacidad de planificar. Porque tenemos derecho a saber hacia dónde vamos como provincia. Avanzaré en la construcción de un Estado presente, eficaz, confiable y capaz de construir la provincia que queremos. La inseguridad es un flagelo, como en todos lados. Es necesario actuar rápido frente al delito en todo el territorio. Sea en las zonas urbanas como en las zonas rurales. Ya se sabe que lo primero es generar inclusión y oportunidades. Educación, deporte, prevenir adicciones y crear empleo. Así, en una década, bajamos el 70% de la tasa de homicidios en Comodoro Rivadavia. Además, vamos a jerarquizar a la policía. Es una profesión riesgosa y que hay que cuidar a quienes nos cuidan. Equipar a los agentes, garantizar entrenamiento y darles tecnología para el patrullaje. Soy respetuoso de la independencia de poderes, pero le voy a exigir a la justicia celeridad. Y que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra. Además, todos deben poder acceder a la justicia vivan donde vivan. Por ejemplo, las mujeres en situación de vulnerabilidad. Más justicia también es mejor seguridad. Muchas gracias. Pedimos al público, por favor, que mantenga silencio mientras se están exponiendo los candidatos. Es el momento ahora de exposición para Ignacio Torres, candidato de Juntos por el Cambio. Adelante. Tiempo. Parte de la calidad institucional, me parece, cuando uno está convencido de cuáles son sus propuestas. La calidad institucional es lo que más falta en esta provincia. Yo estoy seguro que todos los que están acá, incluso los que nos están mirando, sienten la misma vergüenza que sentimos todos nosotros por ser noticias sistemáticamente a nivel nacional, por papelones institucionales o por causas de corrupción. Esa es la realidad de nuestra provincia. Es un papelón, y no nos tenemos que acostumbrar a esto, que el vicegobernador de la provincia del Chubut, Ricardo Sastre, haya cerrado la legislatura por dos meses. Mientras que hay comerciantes entre leu que están esperando hace mucho tiempo la reforma del Código Procesar Penal. El vicegobernador del Chubut, que es candidato a vicegobernador de Juan Pablo Luque. No nos tenemos que acostumbrar a estas cosas. No nos tenemos que acostumbrar a que se enciende una fiscalía que, oh casualidad, la fiscalía que se incendió es la que tenía causas de corrupción muy importantes contra el actual gobierno. Eso es falta de calidad institucional. En mi gobierno la justicia va a ser independiente, pero en mi gobierno los diputados van a tener que laburar. Y de manera voluntaria muchos se van a despojar de un montón de privilegios que hoy tienen. Queremos que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Por eso con Gustavo Mena vamos a proponer una enmienda constitucional para terminar con los fueros. Muchas gracias. Gracias, Torres. Es el momento ahora de la exposición de la candidata Emilce Saavedra al Frente de Izquierda. Adelante, Emilce. Bien. Nosotros por la calidad institucional pensamos y vemos, asistimos, vivimos y sufrimos una calidad institucional degradada, completamente degradada. Todas las instituciones que funcionan del Estado están funcionando completamente mal. Desde la vuelta de la democracia, Alfonsín que dijo que con la democracia se come, se cura y se educa, vimos cómo todos estos gobiernos democráticos han fracasado, porque el responsable de todos esos fracasos es el Poder Ejecutivo. Son todos los gobiernos que han gobernado a espaldas del pueblo, que han saqueado, que han ajustado, que han recortado salarios, que han contraído deudas y que no sabemos qué se están haciendo. Entonces, lo primero que hay que pensar cuando hablamos de calidad institucional es al servicio de quién están todas esas instituciones, pensando en la justicia y en la seguridad. Porque, por ejemplo, para la justicia, ¿de qué se sirve Arcioni? ¿De qué se sirvió Morales en Jujuy? ¿De qué se sirve Alberto Fernández en el país? De las fuerzas de seguridad, de la justicia para criminalizar la protesta acá en la provincia, de la policía para reprimir como lo hizo con el chubutazo. Esas son las herramientas que utiliza el gobierno. Entonces, nosotros lo que decimos es las instituciones al servicio de las grandes mayorías, al servicio de la clase trabajadora. En ese sentido, nosotros planteamos que la justicia la tenemos que democratizar. Que los jueces sean electos por voto popular. Que puedan ser revocables de sus cargos, que no sean vitalicios y que tengan una perspectiva de género real. Porque tener perspectiva de género no es solo poner una mujer. Entonces, me parece claro. Y con la policía, nosotros lo que decimos es que hay que desmantelar esa cúpula. No hay que reforzar, no hay que jerarquizar, no hay que desmantelar. Lo que tenemos que hacer es elegir a los comisarios por voto popular y para eso la población se tiene que integrar. Tiempo, gracias. Es el momento de Oscar Petersen, candidato por el GEN. Su tiempo, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que calidad institucional, he escuchado a los cuatro candidatos que me han antecedido en la palabra, yo creo que es mucho más abarcativa. La calidad institucional es el derecho a prensa, el derecho a la réplica. Que los partidos políticos, por ejemplo, cumplan con esa calidad institucional porque muchos de ellos, lo puedo decir porque lo sé, presentan balances en términos. ¿Por qué no los presentan? Tenemos que mostrar de que somos buenos porque hacemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Realmente la calidad institucional la vamos a obtener cuando seamos mejores y podamos ver en el mundo qué es lo que sucede donde hay calidad institucional. Si ustedes observan el ranking a donde está Argentina, de los países más corruptos, lo van a notar arriba del 100 o ahí, al borde. Eso también es calidad institucional. Y esto es lo que nos sucede. Tenemos que mejorar. Nosotros todos tenemos que ser mejores. No hay otra forma de obtener una buena calidad institucional en un país, en el mundo. Por otro lado, en el tema de seguridad, nosotros creemos que muchas veces las cuestiones se abordan desde la otra punta. Creemos que hay que empezar por el principio y proponemos crear el plan de seguridad integral. La seguridad... Lo tenemos que interrumpir. Tiene un minutito después, en todo caso, si quiere completar la idea. Está bien. Ahora comienza entonces el minuto de réplica en el mismo orden que hablaron recién. Le toca a César Trefinger. Adelante. Bien. Tengo pendiente el tema de seguridad. Como bien saben los chubutenses, nuestra fórmula está integrada, acompañándome como candidata vicegobernadora de la provincia del Chubut, la que va a ser la primer mujer en la historia vicegobernadora del Chubut, si Dios quiere y lo permite. La señora Laura Mirantes, comisario inspector con vasta experiencia y más de 24 años en la institución. Sin lugar a dudas, los chubutenses, si tenemos a Laura Mirantes en la vicegobernación y a César en la gobernación, pueden tener la absoluta tranquilidad de que tenemos un especialista en la materia y vamos a formar juntos el mejor equipo para darle la seguridad que se merecen los chubutenses. Además, de dotar la institución de las herramientas para que cumplan con un excelente servicio a la comunidad y poner además en valor la institución y a quienes la integran. Laura Mirantes no es una persona más. Torres en febrero la eligió. Laura Mirantes eligió a César Trefinger. Ahora les pido a los chubutenses que elijan bien entonces. Muchas gracias. Gracias. Momento ahora de la réplica. Minuto adicional para Juan Pablo Luque. Adelante su tiempo, por favor. Bueno, para ampliar un poquito respecto a los temas, a dos temas, seguridad y calidad institucional. Creo que hay que garantizar las condiciones laborales y salariales de cada policía. Creo que vamos a avanzar fuertemente en un sistema de patrullaje rural y de patrullaje a través de sistema de cuadrículas, que fue un sistema que en su momento funcionó muy bien. Y yo les dije que en Comodoro bajamos el 70% en una década los índices de homicidios. Y eso para nosotros es una gran noticia. Éramos tapa de todos los diarios. Una de las ciudades más violentas de la Argentina. Logramos ser la segunda ciudad con menor desempleo de la Argentina. Logramos una ciudad sin muros. Una ciudad con políticas culturales, deportivas, espacios públicos por todos lados. Una escuela nueva. Y eso es lo que nos permitió vivir en una ciudad mucho más pacífica y más armónica. Y respecto a la calidad institucional es importante decirle al senador Torres que hoy tendría que estar trabajando en el Senado. Le pagamos el sueldo a todos. Yo estoy licencia 5C a veces. Luque, tiempo. El momento de la réplica. El minuto adelante, Ignacio Torres. Bueno, por ahí hay algo que no sabe el candidato Luque. Gracias a Dios no hubo quórum hoy. Y no hubo quórum porque nosotros le pusimos un límite. Porque ¿sabés qué era lo que querían hacer hoy hablando de calidad institucional? Garantizar la impunidad de la vicepresidenta de la nación. Eso es lo que querían hacer hoy. Y nosotros le pusimos un límite no dando quórum. Voy a hacer algo que por ahí en los debates no es lo correcto. Pero yo también voy a destacar la figura de Mirantes. Es una gran persona y este gobierno la destrato. Por más que esté confundida ahora, cuando ganemos la vamos a convocar sin ninguna duda. Calidad institucional. El último papelón institucional de este gobierno, del gobierno de Arción y de Juan Pablo Luque, fue noticia hoy en uno de los principales diarios nacionales. La Asociación Argentina de Presupuesto y Crédito Público es la que mide el ranking, otro ranking, de transparencia de las distintas provincias. Adivinen cuál está última. Chubut. Tiempo. Gracias. El momento ahora de Emilce Saavedra. Adelante su tiempo, por favor. Bien. Yo quería concluir para decir cómo pensamos nosotros aplicar esas propuestas. De democratizar la justicia, de desmantelar la cúpula policial. Creo que la única manera es con un gobierno de los trabajadores. Donde sea la comunidad, el pueblo trabajador, las mujeres y la juventud quienes se involucren en esto. Porque acá Juan Pablo habla de un gobierno presente, eficaz y confiable. Y la verdad que yo me atrevo a preguntarle, seguro vamos a tener un bloque, pero ¿por qué Arción y va en tu boleta? ¿Por qué hay tantas figuras, no sé, como Tolosa Paz que reivindica la megaminería? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un gobierno confiable, presente, del gobierno de Arción y que encarcelan a Matías Izquierdo, que el docente? ¿De qué estamos hablando? Para nosotros es concreto. Un gobierno de los trabajadores y nosotros, si llegamos a la gobernación, lo primero que vamos a hacer es una gran asamblea para convocar a toda la sociedad para preguntarles qué quieren hacerlo, cómo quieren hacerlo y al servicio de quién van a estar toda la producción de la provincia. Gracias, Emilce. Y ahora cierra el minuto de réplica Oscar Petersen. Muchas gracias. Bueno, había comenzado hablando del plan de seguridad integral y decía que para nosotros la cuestión no empieza por la cárcel o por la celda, como la quiera llamar. Para nosotros empieza desde el principio, desde el nacimiento mismo de la persona, de acuerdo a las condiciones que tiene de vida durante mucho tiempo, durante su crecimiento, puede depender su futuro. No siempre es así, pero es bastante parecido a eso. Por eso tenemos que cuidar a los niños, tenemos que cuidar la juventud, tenemos que cuidar la familia y entonces vamos a superar lentamente o más rápidamente el tema de seguridad que a todos nos perjudica, a todos por igual. En cuanto a la justicia, bueno, hemos tenido algún avante en la justicia, una buena para ellos, los juicios por jurados ya están en marcha y también tenemos la mediación. Se ha puesto en marcha la mediación, cuestión que conozco. Gracias, Oscar. Hasta ahí llegamos. Estamos con el minuto. Bueno, llegamos a un momento, entonces la primera de las experiencias con este eje temático en particular, en el cual vamos a abrirles a ustedes, a poner a disposición, cinco minutos de libre intercambio. Les pedimos a todos con moderación, es decir, que puedan escucharlo, piensen que lo está escuchando la gente de la provincia del Chubut. Lo que les ha quedado de este eje en particular.